La mejor canción que te puedo entregar El mejor concierto que te puedo dar Es mi vida como un sacrificio de alabanza Creo Señor en Ti Dame una fe mayor Quiero donar para Ti Y Música en Fe Mayor ¿Qué tal amigos de Música en Fe Mayor? Es un gusto saludarle una vez más en este su programa de Música Católica Donde le invertimos una horita y media a conocer Y pues tener una experiencia del amor de Dios y de la fe por medio de este bello arte que es la música Hoy día tenemos un programa muy especial porque tenemos un invitado de lujo Que ya se los voy a presentar en un momento más Ahora simplemente les quiero decir que ya sabe que usted puede encontrarnos en Facebook En nuestra página Música en Fe Mayor Ahí puede dejarnos ya sus saluditos Y también al rato vamos a abrir una sección de preguntas sobre tema litúrgico Que es lo que vamos a comenzar o compartir hoy día mejor dicho Hoy día voy a estar solito pero bueno no tan solo Aquí está Gabrielito Gabrielito ahora si te saludo Gabriel ¿Cómo estás? Mi señora está ahí con algunas responsabilidades de mamá Con mi hija que está ahí en algunas clasesitas de ballet y cosas por el estilo Así que no nos va a poder acompañar hoy pero vamos a estar con mucho gusto Muy bien y que le parece como siempre arrancamos orando Así que yo quiero invitarle que ahí donde usted se encuentre en su casa, en su trabajo, en el lugar donde esté Y en la situación que esté viviendo hoy día Póngase en presencia de Dios junto a nosotros en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y le vamos a pedir al Señor en esta hora que venga sobre nosotros y nos dé su amor Y que nos regale oídos de discípulos, de manera muy especial oídos de discípulos para aprender más de Él Para hacer que así como usted ahora que lo está contemplando ahí en la Eucaristía, ahí en su pantalla Expuesto por amor Que Él que es el amor, el amor de los amores Venga a hacer nuestra vida a su imagen y semejanza Que nosotros también nos volvamos una Eucaristía en nuestra cotidianidad Que nos podamos partir y compartir para los demás Señor Jesús, te damos gracias en este momento Te pedimos Señor que nos inundes con tu Espíritu Santo Y nos des la gracia de tener una experiencia de tu amor De tu amor, de tu amor que todo lo transforma, que todo lo renueva Que hace nuevas todas las cosas Ven Señor, enséñanos a ser como tú A vivir como tú A amar como tú Enseñame a vivir como tú A amar como tú ¿Cómo quieres tú? Tú, muéstrame el camino para morir a mí Como tú, como tú Como tú, como tú, como tú Enseñame a vivir como tú Amar como tú, como tú Amar como tú, como tú, como tú Enseñame a vivir como tú Enseñame a vivir como tú Enseñame a vivir como tú Como tú Muéstranos el camino Señor Haznos Señor Amar como tú amas Sentir como tú sientes Vivir como tú vives Caminar con tus pies Abrazar con tus brazos Escuchar con tus oídos Mirar con tus ojos Hablar con tus palabras Hazme como tú Señor Muéstrame el camino Yo quiero ser Señor Otro Cristo En mi cotidianidad Haznos como tú Señor Y en esta hora Señor Te encuentro contigo Por medio de esta bella De este bello arte que es la música Señor permítenos Caer a tus pies Y regalarte a ti Señor Una serenata de amor Y que nuestra vida Como ofrenda que sube ante tu trono Sea la mejor partitura La mayor obra de arte Que podamos ofrecerte Ahora y siempre Enseñame a vivir como tú Amar como tú Amar como eres tú Muéstrame el camino Para morir a mí Para morir a mí Como tú Muéstrame el camino Para morir a mí Como tú Amar como tú Amén Amén Hoy día La oportunidad de tener aquí Con nosotros A un gran amigo Que ya se los voy a presentar Mientras se va Ahí Instalando Poniendo en su lugar Mientras vamos haciendo ahí Un canje de tecladistas Hoy día Quiero recordarles que hoy día Vamos a estar hablando De música litúrgica Principalmente Así que Usted que Pertenece a un coro Que nos ve Siempre Periódicamente En este programa En algún momento Del programa Ya en el segundo bloque Vamos a abrir Una sección de preguntas Que nuestro invitado Con mucho gusto Nos va a estar Respondiendo Le recuerdo también Que puede dejarnos Sus mensajitos Sus saludos Ahí en nuestra página De Facebook Música En Femayor Aproveche y dele like Para que cada vez Sea más gente La que Conozca este programa Y pueda también Llegar y tener más alcance A tantos músicos Que ocupamos De repente Estos espacios De formación Y de información También Puede escribirnos Aquí a nuestro correo Femayor Arroba MariaVision Punto com O llamarnos Por teléfono También para pedir Sus oraciones O también Hacer estas consultas Que vamos A abrir Pues bien Yo quiero presentarles Con mucho cariño Y con mucho agrado Hace rato Que lo teníamos Aquí Entre ojo y ojo Queríamos invitarlo Hace un tiempo atrás Y bendito Dios Que hoy día Se dio la posibilidad De tenerlo Con nosotros Aquí en el set De MariaVision A un queridísimo amigo Músico Y que también Él tiene un servicio Un cargo muy especial Aquí dentro de la iglesia De México Se los presento Él es Gabriel Frausto Gabrielito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Marco? Muy bien Gracias por la invitación Un placer estar aquí Finalmente Como bien comentas Se nos hizo realidad Luego de tantas Tantas invitaciones ¿No? Tantos intentos Por fin Así es Así es Gracias Te nos hiciste El difícil Pero no importa Ya caíste Ya caíste En manos de fe mayor Oye Gabriel Yo quisiera que la gente Supiera Ay aquí se me enredó Esta cosa Bueno ahí la dejo Quisiera que la gente Supiera Quién Quién es Gabriel Frausto ¿Qué tal si te presenta Un poquito? Ya para que la gente Vaya sabiendo Con quién estamos Aquí compartiendo Bueno Gabriel Frausto Es un católico más Una persona Común Corriente Ordinaria Que tiene Un servicio Especial En este momento En la En la iglesia Para todo México Que estoy cumpliendo Con un servicio Que es el de ser Secretario ejecutivo De una Comisión episcopal De música Litúrgica Es decir Que tiene Un aspecto Un trabajo Específico Dentro de la Música sagrada Entendamos por Música sagrada Un ámbito Mucho muy amplio De todo este Repertorio Que por años Y por años Abraza y acoge La iglesia Música Sacra En la cual Un apartado Es la música Que está Y que fue compuesta Para el servicio Propiamente de la liturgia De la liturgia Es un tremendo cargo ¿Eh? Si es una Una grande Responsabilidad Que con mucho gusto Pues estoy colaborando Llevando adelante Con muchos esfuerzos Con la colaboración También de De muchas personas Que desde sus Comisiones Arquidiocesanas Diocesanas De música Litúrgica También participan Y aportan A la comisión Ahora Dimensión Episcopal De música Litúrgica Oye Gabriel Vamos a ahondar Un poquito En este servicio Que tienes tú Y me interesa Que la gente Conozca Esta Porque yo creo Que muchos De los músicos Que están En nuestra iglesia No saben De la existencia De esta Dimensión Episcopal Y pues sería Muy bueno Que la fueran Conociendo Te voy a pedir Que nos compartas Más de eso Pero antes de eso Me gustaría Que nos hablaras Un poquito De ti Cuéntanos ¿Cómo es que Gabriel Termina en estas cosas De la iglesia? ¿Cuál es tu experiencia Con Dios Y con la música? ¿Cómo se entrelaza Música y fe? A ver Bueno Un factor Mucho Un factor Mucho Muy importante Es aquel Desde luego De mis padres Mis padres Católicos Activos Dentro de la De nuestra fe De nuestra religión Me condujeron Desde mi infancia Por estos caminos De la música Y de la vivencia De la experiencia De fe Mi padre Conocido por Muchos de ustedes Sin duda El maestro J. Jesús Frausto López Llevó un proyecto De vida Y de servicio A la iglesia Mucho Muy profundo Entonces Digamos que yo Me contagié De ese gusto De esa alegría Por estar participando Tanto de la De la Eucaristía Como desde muy pequeño Empezar Podemos llamarlo De esta manera A coquetear Un poquito Con la música A cantar un poco A tocar un poco ¿Desde cuándo que toca? Toca tú el teclado Y el órgano Sí De hecho Por ejemplo La primera misa La toqué La canté Y toqué A la vez Cuando tenía yo Ocho años Ocho años Y esto fue En Maracaibo Venezuela De hecho Ahorita estamos Con la alegría De que un compañero Del Instituto News Cantores del Zulia Nos está acompañando A lo mejor Luego lo presentamos Tuvo la gentileza De estarnos acompañando Lo aprovechamos A ver si se anima Sí 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 No Y más Va a dar una sorpresa Y más porque nos dirá También cuál es el origen De su vocación Que también es una cosa Creo que es importante De compartir Buenísimo Es un regalo de Dios Así es Y siguiendo con esto De la música Yo prácticamente En este ámbito Y ambiente De la música Litúrgica Nací Y me desarrollé Y me fui integrando Esto fue en Venezuela Posteriormente A nuestro regreso A México Realicé mis estudios En la Escuela Superior De Susana de Música De aquí de Guadalajara Siendo yo de Colima Estuve estudiando Aquí en Guadalajara Posteriormente Gracias a Dios Y al apoyo De la Universidad de Colima Me fue posible Realizar alguna serie De estudios Durante los veranos En el Instituto Pontificio De Música En Roma Entre otras instituciones Otras amistades Otros colegas Con quienes hemos Compartido Y enriquecido Todo este aspecto Ahora sí No solamente De la formación Musical Sino también De la formación Litúrgica Tremendo Tremenda historia La tuya Son muchos años De trabajo Ciertamente O sea no No podemos decir Que el participar O hacer un servicio De este tipo Es una cosa improvisada Que se puede dejar Al arbitro De cualquier persona Yo creo que siempre Cabe y podemos Y debemos Formarnos Para hacer este servicio Que se nos encomienda El año pasado Te tuvimos En el retiro Femayor Que fue un privilegio Tenerte ahí con nosotros Y a mí algo Que me gustó mucho De lo que compartiste Precisamente Aprovechando esto Que estás diciendo Es el tema De la formación Precisamente De cómo los músicos Debiéramos invertirle A esto Lo importante Que es Yo el otro día Estaba en la presentación De un CD De un grupo amigo Y me encantó Y me encantó Que una persona Que estaba ahí Al final Se abrió un foro De preguntas De comentarios Y dijo Una frase Que me caló Bien profundo Dice En la iglesia Necesitamos los laicos Y los músicos En este caso Decían Darle a Dios Algo A la calidad De lo que estamos Profesando O en la calidad De lo que estamos Profesando Qué importante Es formarse Qué importante Y por eso Me gusta Que nos pueda Acompañar Porque realmente Aquí hay Un testimonio En ese sentido También en tu caso Así es Sí Sin duda Es un ámbito Mucho Muy amplio Si queremos Hablar de la formación Litúrgico musical O sea Propiamente De esta área O sea Primero tenemos Que tener claridad El ámbito Tan amplio Que es la música sacra Luego Lo que tenemos Como música De evangelización Lo que tenemos Como música Para encuentros Para retiros Etcétera Etcétera Como la música Propia Que debe ser Cuidada Y debe ser Curada Se dice también Un poco de italiano Es decir Cuidar todos los detalles De lo que hacemos Para este servicio Tan sagrado Como es La acción litúrgica De la Eucaristia Gabriel Hace unos días Trae bien Uno de tus Post Ahí en Facebook Que ya habías pasado Las 100 composiciones ¿No? Así es Que además Eres compositor ¿Qué te parece Si nos comparte algo Antes de irnos Al primer corte? Sí Sí, cómo no Podemos compartir Un canto De entrada Para el tiempo ordinario Ojo que ya estoy hablando De un tiempo litúrgico O sea que no es lo mismo Cantar durante el adviento Durante la cuaresma Que hacerlo en el tiempo ordinario Ordinario Muy bien Puedo hacer un canto También compuesto por mí Ajá Que se llama Que se llama Pueblos todos Aclamen al Señor Es la antífona Propia del domingo Trece del tiempo ordinario Que sin embargo Puede ser utilizada Para otros domingos O por otras celebraciones Durante la semana Ok Y dice así Venga Pueblos todos Y di cantar Alegres al Señor Él es el gran rey Que gobierna todo el mundo Pueblos todos Aclamen al Señor Con gritos de júbilo Buenísimo, eh Ahí tenemos un pequeño ejemplo De lo que sería un canto Propio para la liturgia Este es un canto para la liturgia Y en tiempo ordinario Tiempo ordinario Fíjate que hemos tenido nosotros El gusto de tener Como parte del panel de aquí Del programa Al padre Candelario Sánchez Que bien Director de la Escuela de Música Director de la Escuela de Música De aquí Del arquidiócesis Y él nos ha ido Intruyendo bastante Con esta terminología Que nos estás compartiendo tú Oiga Yo quisiera aprovechar Este momento Porque ya me están entrando Saluditos Muchos Así que Yo quisiera Que Empezar a darle Algunos de los saludos Que me están llegando Y recordarle Que usted nos puede dejar Ahí su mensajito En Música en Femayor En nuestra página de Facebook O también escribirnos Al correo Femayor Arroba MariaVision Punto Com Aquí voy entonces Con algunos saluditos Que ya están empezando A entrar Chapis Saludo Dice Para todos Siempre vamos Vemos su programa Nos gusta como cantan Y los invitados Dios los bendiga Muchas gracias Chapis Marta Jasso Hola Marco Muchos saludos A todos los que colaboran En Femayor A Gabriel Joven Y a Gabriel Invitado Muy bien Sí Como siempre Buen programa Saludos Desde Estados Unidos Muchas gracias Marta Coro Juan Pablo II Ya nos escribe también Un coro Saludos Para todos Somos sus fans Andale Muy bien Los vemos Cada ocho días Nos gusta saber En que comunidad Cantan ustedes Nos gustaría saber En que comunidad Cantan ustedes Margarita y Marco Gracias Que Dios los bendiga siempre Y que Mamita María Los llene de amor Para seguir evangelizando Sus cantos Y su programa Pues nosotros somos De la parroquia Pertenecemos a la parroquia San Gaspar Ayudamos también A la Santa María De Guadalupe Por acá Por Zapopan Estamos aquí en el canal Y andamos por ahí Regado por todos lados Vamos a un corte Seguimos con los saluditos Luego quédense con nosotros Estamos en Música En Fe Mayor La mejor canción Que te puedo entregar El mejor concierto Que te puedo dar Es Música Para ti Y Música En Fe Mayor Muy bien Muy bien queridos amigos Ya estamos aquí De regreso en música En Fe Mayor Por María Visión Sigo compartiendo Sigo compartiendo algunos saluditos Y ya les voy De una vez Invitando a que nos escriban Si usted quiere hacerle Alguna pregunta Del ámbito litúrgico De la música sacra Aquí a Gabriel Página de la página de música En Fe Mayor En Fe Mayor Hola que padre Activo con esto Activo con esto Saludos a todos Saludos a todos La litúrgica Se desarrollará Y estar tan 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 activa O que sea la única manera De estar activa Claro También cuando hay un buen grupo Un buen cantante Una persona Que preste ese servicio La gente también participa Muy bien Escuchando ¿No? Entonces lo que tenemos Que cuidar Por lo tanto Es que este canto Que este texto Esté muy bien cuidado Esté muy bien llevado Y por lo tanto También de manera auditiva Permita Aquellos que están escuchando Pues participar Por ejemplo Decimos un dicho Que se le atribuye A San Agustín Que sea que no es él Quien canta ahora dos veces ¿No? Yo digo Quien bien canta ahora dos veces ¿Por qué quien bien canta? Quien canta mal La riega dos veces O tres O tres Dos veces o tres Porque ¿Qué pasa? Si es en un concierto Pasa la misma cosa En la Eucaristía No se diga Tú estás en la Eucaristía Buscando un espíritu O encontrarte En un momento de adoración De veneración De acción de gracias Con Dios Y de repente Estás escuchando Al que está cantando Y dices Dios mío ¿A qué hora se calla? ¿No? Entonces no está favoreciendo Con la acción Que está llevando Digamos El cumplimiento De un ministerio Cual se debiera hacer ¿No? Oye ¿Cómo? De repente Aquí nos escriben Muchos los músicos Preguntándonos Oye Y toda esta formación Todos estos espacios Que hay ¿Cómo se aterrizan? ¿Cómo llegan a las parroquias? ¿Cómo los coros Pueden De alguna manera Alimentarse De este departamento De este secretariado ¿No? Sí ¿Cómo se pueden acercar? ¿A quién debieran acercarse En su diócesis? Por ejemplo Si es a nivel Dimensión episcopal De momento La responsabilidad Cae sobre mí Y estoy a sus órdenes ¿No? ¿Dónde te encuentran? En mi casa En el correo Bueno, aparte De tu casa Me imagino que no quieres Que se caigan ahí Músico y músico A tu casa Y ciertamente Ciertamente En mi casa muy poco Porque con tanta actividad Ay sí Nunca está por allá Tanto en casa Pero ya sea Por medio del Facebook Que está bajo mi nombre Gabriel Frausto Zamora O si no En mi correo Gafraza G-A-F-R-A-Z-A De Gabriel Frausto Zamora Arroba M-S-N Punto com M-S-N Punto com Entonces por ahí Me pueden mandar mensajes Algunas informaciones ¿Algún color que quisiera De repente consultarte algo Respecto a todo esto De una manera más directa Puede comunicarse contigo Entonces a través de eso Me da mucho gusto Lo que sí sería La primera recomendación Es que busquen Por medio del obispado En este caso del obispo Pero en el obispado Quien es el comisionado De música Para cada diócesis ¿No? ¿Por qué? Porque ese sería El camino más sano Porque finalmente Cada obispo Que es cabeza En su diócesis También orienta Tiene ciertos materiales Que deben de hacerse Y no se trata Ni de brincarlos Ni de hacerlo a un lado Claro que directamente Podemos tener Un sano Una sana comunicación Y acceso Materiales Etcétera Pero siempre es bueno esto Tanto por un lado El comisionado Y luego las diócesis Como es el caso De Guadalajara Aguascalientes Querétaro México Toluca Entre otras Que tienen escuela de música Acercarse a la escuela de música Al director Yo creo que las escuelas de música Están en un tiempo Donde deben de Favorecer también En esta formación Litúrgica Para los coros parroquiales Que ciertamente Es una necesidad Creo que es una realidad Que tenemos que Asumir como músicos De iglesia Que hace falta Un poco de atención Para dar esta orientación A los músicos Que están haciendo De ordinario Este servicio en parroquia Porque no solamente El hecho de los músicos Que cantan Porque si no También hay muchos Que hoy día Están componiendo Mucha música También se están Componiendo muchas canciones Y también nos preguntan Pues quien me la revisa Quien me dice Si el canto que hice Es litúrgico o no Entonces por ese lado Está interesante Que se acerquen A su En su diócesis Este camino Que nos estás indicando tú Si por ejemplo Te puedo poner un ejemplo Muy práctico Muy elemental Y que a todos Nos puede servir El hecho de Un canto Cuando tú vas a componer Un canto Quien no tiene La preparación O la formación Compone Una melodía Y luego le añade Un texto Y para la música Litúrgica Y para toda la música En realidad No debiera funcionar así Si no Tú piensas el texto Medita sobre este texto Y esto lo tenemos Por ejemplo Desde el canto gregoriano La polifonía Los grandes polifonistas Del siglo XVI Palestrina Victoria Entre otros Primero se fijan En el texto El texto Luego había quienes Hacían un retiro espiritual Un retiro espiritual Para luego Ponerse a componer Disponerse espiritualmente A componer Y como fruto Y como fruto Que decimos hoy Son las grandes obras Claro O sea Grandes obras Entonces yo creo que Como tú decías al principio Tenemos que buscar Que lo que componemos Sean grandes obras Para el servicio No en su duración Que sean obras De cinco minutos Diez minutos Sino que sean obras Dios mío Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Con todo y comas Entonces yo digo ¿Por qué? Pues porque estaba solo ¿No? Entonces es muy distinto A decir por ejemplo Si ponemos aquí El sonido del teclado Un poco Ya viene, ya viene Con este mismo Con este mismo Salmo Propio para el Domingo De Ramos Que dice Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Y podemos decir La música va describiendo El sentido del texto Claro ¿No? Si este mismo Pensando como compositor Si este mismo Salmo Lo hiciera yo En modo mayor ¿No? Femayor Modo mayor Quedaría como muy Quedaría muy alegre Imagínate Por ejemplo Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Que me has abandonado Nos vamos de fiesta Y pierde el sentido Claro Entonces por eso Hablo de que es importante La formación Entonces ¿Qué ritmo debe llevar Una pieza? ¿Para qué momento Se va a utilizar? ¿Qué modo? Modo mayor Modo menor O si voy a utilizar Algún modo antiguo Dórico Frigio Lidio Mixolido Algunas de estas escalas Que pueden acoplarse Muy bien para el canto ¿No? Oye ¿Qué nos va a cantar? Aprovechamos Sigamos cantando Un momentito ¿Qué más nos compartes? Puedo compartirles también Con lo mismo De Semana Santa Un canto De un compositor Sacerdote Conocido Probablemente Por muchos de ustedes El padre Ernesto Estrella Ah, claro que sí Que en su momento Fue el director De la Escuela de Música Cuando yo estudié Y de quien recibí Grande apoyo Porque fue Un periodo Muy difícil Para mi familia Ya que eran Los últimos años Prácticamente De vida de mi padre Que estaba muy enfermo Entonces En algunas ocasiones Mi papá me llamaba Este No me siento bien Y yo le decía El padre padre Mi papá no está bien No necesitaba decirle Me da permiso Me decía Vete ¿No? Entonces estas son cosas Que se agradecen muchísimo Claro que sí Porque me permitió Apoyar Vivir cerca de mi padre Acompañarlo en estos momentos Pues de De su enfermedad ¿No? Y también él Como compositor Desarrolló Y compuso Bastante música ¿No? Para la liturgia ¿No? Es el caso del salmo Que acabamos de escuchar Dios mío Dios mío Es composición Ah sí Mira Muy bien Este otro canto Propio también Para Propio ahora Para el Domingo de Ramos Sería el canto Para la procesión Que dice así Del padre Ernesto Estrella Gloria al avanza y honor Gritado sana y aseos Como los niños hebreos Al paso del Redentor Gloria y honor Al que viene En el nombre Del Señor Esto pensando en el canto De la asamblea Si lo va a hacer un coro Que tenga un buen coro Un buen grupo Que va a acompañar Entonces lo puedo subir De tono Lo debo subir de tono Para que le haga también el coro Por ejemplo Gloria al avanza y honor Gritado sana y aseos Como los niños hebreos Al paso del Redentor Gloria y honor Al que viene En el nombre del Señor Lindísimo Del padre Ernesto Estrella Compositor nuestro Digamos es un canto propio De nuestra región De nuestra arquidiócesis Muy bien Oye voy a seguir un paréntesis Para seguir aquí Con los saluditos Porque son muchos Los que van entrando A ver Se me movió Ve ya Aquí don Paco Es el que me Algo hace aquí Con Con este asuntito Pero bueno Mire y los tenía aquí Bien listos reciencitos Pero bueno Déjame volver Sigo contigo ya Mientras busco Aquí este asunto Ah ya Ya encontré Ya encontré alguno A ver Y Cela Juárez Nos escribió Hola oye unos cantos Para cuaresma Un saludo Dios los bendiga Bonito programa Nos pregunta algún tipo De canto Bueno ya nos estás Medio compartiendo algo ¿No? Si Pero podemos poner Alguno en algún momento Más adelante En algún momento Si Y a ver La gente del coro Juan Pablo II Estamos a sus órdenes Para cuando gusten Invitar a su programa Claro que sí Nuestro disco Lo venden En la tienda De María Visión Y hemos cantado Varias misas En la capilla Gracias Que Dios los bendiga A sus amigos Del coro Juan Pablo II Claro que sí Muchas gracias chicos Por sus saluditos Aquí yo quiero seguir Compartiendo algunos saludos Con ustedes Recuerden que pueden estar Haciéndonos sus preguntas También en la página De música En fe mayor Sigo aquí con la salud Ya se me abrió por fin Esta página Dice así Rosana Romo Saludos al coro Parroquial De Villa de la Paz San Luis Potosí Bendiciones a todos Leti Hernández Saludo Muy buen programa Desde Ciudad Cuauhtémoc Chihuahua Muchas gracias Leti Rodi Alberto Zárate Saludos Lupita Mejía Yo pertenezco a un coro Y en nuestra parroquia Dios nos ha bendecido Con la presencia Al Padre Ismael Alonso Excelente músico litúrgico Saludos y bendiciones Para él Claro que sí Un saludo muy grande Ahí al Padre Ismael Por supuesto que sí Pues creo que son Los mensajitos Que tengo hasta ahora Y aquí están Las 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 Publicaciones Que me han llegado A este otro sector Se los leo Inmediatamente Dice así Rodi Alberto Zárate Saludos desde Arriaga Y de Misericordia Radios De Misericordia Radios Saludos Marco Excelente programa Muchas gracias Piyama Bausán Saludos de Citácuaro Michoacán Muy buen programa La música sacra Eleva el alma A Dios Me encanta Dice ella Rodi Una vez más Nos escribe Saludos desde Arriaga Ya te lo leí Eso Pues bueno Son los mensajitos Que hasta aquí tengo Ahorita Luego sigo compartiendo Con ustedes A ver Uno más El último Saludos desde Los Cabos Bendiciones de Colores Paz y Bien Saludos desde San José Del Cabo Bendiciones para todos De frente y detrás De cámara Saludos desde Los Cabos México Muchas gracias Creo que leí como Tres mensajitos De tres programas Juntos Muy bien Gabriel y yo Seguimos contigo Qué más podemos A propósito de esto Que se nos viene ya El tiempo de Cuarema Y que nos preguntaban También por esto de Cuarema Qué nos podrías Decir respecto a la música Litúrgica Para este tiempo Sí Tenemos que entender Cuál es el espíritu Que nos solicita La iglesia Somos parte de la iglesia Y la iglesia Digamos es De quien nosotros Tomamos lo necesario Para luego Nosotros ofrecer Nuestro ministerio ¿No? En este caso La cuaresma Es un tiempo De conversión De arrepentimiento De reconocimiento De nuestras fragilidades Para luego En caminarnos Hacia la celebración De la semana santa ¿No? Con el grande gozo De la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Entonces En este ámbito Los cantos Propios Para la cuaresma Tienen que ser Aquellos cantos Con aquellos textos Que te ayuden A vivir este espíritu ¿No? Comentaba un momento Hace Tiempo atrás En el set anterior Que Un canto Conocido por todos nosotros Que alegría Cuando me dijeron Por ejemplo Es un canto Que a veces Escuchamos durante Todo el año Más sin embargo No es el más apropiado Si yo por ejemplo Durante la cuaresma En un canto Entra Escucho que alegría Cuando me dijeron No entiendo Que estamos En un tiempo distinto ¿No? Así escucho Por ejemplo Claro Si escucho por ejemplo Con el texto De perdónanos Nuestras culpas Señor Pedimos perdón Así también Al hermano Le damos Nuestro perdón Ya en sí mismo Son textos Que nos van a ayudar A vivir Ese espíritu Les digo yo Si ustedes van caminando Espontáneamente Por la calle Y se escuchan Las mañanitas No piensan Que hubo un accidente Ahí Dicimos Automáticamente Alguien cumple a Dios Si por la misma calle Seguimos caminando Y escuchamos Que en alguna casa Canta alguien Entre tus manos Decimos Alguien falleció Claro Pero automáticamente De la misma manera Sea con el canto gregoriano Sea con la polifonía Sea con los cantos En lengua propia En lengua vernácula Nosotros al escuchar el canto Si escuchamos un canto mariano Decimos Ah Es la celebración De la Santísima Virgen María Si Es decir La celebración Bueno La Eucaristía De nuestro Señor Jesucristo En la cual Tiene como acción especial No La fiesta De la Virgen Por ejemplo Si escucho un canto Como el que decía antes Perdónanos nuestras culpas Ah Entiendo que estoy En un momento De una celebración Penitencial O del tiempo De cuaresma Etcétera No Es decir El canto debe Conectarnos Pero automáticamente Con el tiempo Con el tiempo Y con la celebración En la que estamos Que nos remita Directamente eso Si nos debe ayudar Que nos Hay algún cantito Que nos podría Así como orientar En ese sentido Respecto al tiempo De cuaresma Si como no Compartir A ver Eh tenemos aquí A Gabrielillo Bien dispuesto Saquen el repertorio Que lo traigo Que lo traigo Acá todo Dice así Perdónanos Nuestras culpas Señor Pedimos perdón Así Así también También al hermano Le damos Le damos Nuestro perdón Dijiste Señor Que nuestro Padre Perdona Nuestras deudas Con amor Si damos Si damos Nosotros Al hermano La mano Otorgándole El perdón Perdónanos Nuestras culpas Señor Señor Pedimos Perdón Así También Al hermano Le damos Nuestro Perdón Eso queda muy Definido Como algo De cuaresma No creo que alguien Lo vaya a pedir Para unos 15 años Por ejemplo Queda claro Oye aquí Tengo un saludo Que me llegó Al correo De Música En Femayor De Femayor Arroa MariaVision.com Donde usted nos puede escribir Dice Saludo A Gabriel Frausto De Samuel Frausto Macías Familia Si Gracias Bueno Y también aquí También otro saludito De Elena Episcopo Nos dice Extraño a Margarita Me gustan sus cantos Si Elena Yo también la extraño Aquí en el programa No te creas Pero estamos ahí Con algunas responsabilidades Al rato Con nuestra hija Que nos ocupa también Así que pues bueno Vamos a seguir aquí Con algunos saluditos más Pero Gabriel Yo quisiera Preguntarte también Esto de Muesli Donde Cuánto tiempo lleva Cómo funciona Ya medio nos ha dicho Bastantes cosas al respecto Pero Si un Un coro Quisiera Conocer más Del De Muesli Cómo podríamos Remitirlo para ella Que habría O qué servicio O qué servicio Concretamente El de Muesli Le va ofreciendo A los coros Bueno Hablando un poquito De la estructura Para entender luego De dónde se desmiembra Cada una de las partes La dimensión Episcopal De música litúrgica Es un Departamento De la comisión Episcopal Para la pastoral Litúrgica Son de las grandes Comisiones que tiene La conferencia Episcopal mexicana Y en ese ámbito Nosotros Formamos parte Integrante De la dimensión De pastoral De la comisión De pastoral Litúrgica ¿No? Y nosotros Como dimensión Episcopal De música litúrgica Tenemos a la vez Departamentos Y en estos departamentos Tenemos Un departamento Que se llama Taller Itinerante Es decir Tenemos un grupo Que es un sacerdote Con algunos músicos Que tienen un material Documentado Bastante bien preparado Para dar formación Litúrgico Musical En las cuatro áreas Necesarias de formación ¿No? Musical Espiritual Etcétera ¿Y si un coro Una parroquia Lo quisiera pedir Ese taller? ¿Cómo? Basta hablar por teléfono Desde Desafortunadamente Por algunas situaciones La página Ha dejado de funcionar La página del de Musli Pero esperemos Que pronto se active De este Pero también Por el correo Que yo citaba anteriormente Pudiéramos tener contacto Repíteno el correo Por favor Para que la gente vaya tomando nota G-A-F-R-A-Z-A Arroba M-S-N Punto com Es decir Gafrasa Arroba M-S-N Punto com Y ya yo les remetería En concreto Con este sacerdote Que está encargado De esta área Y les puede brindar Un taller Para estos grupos Para estos coros ¿Y estos talleres ¿Los pide quién? ¿El coro O el sacerdote? ¿Quién? Indistintamente Indistintamente Puede ser el obispo Incluso Puede ser por medio De canatos O puede ser la La misma parroquia Claro que lo que se busca Es que cuando se trae Un grupo de personas así También tenga un impacto mayor Es decir Que no sea una única parroquia Sino al menos Varias comunidades Desde la parroquia Algo más diosesano De canal al menos ¿No? Claro Me parece bien Oye vamos Con algunos saluditos Antes de irnos al corte Carmen Olivares Alfaro Nos dice aquí Saludo desde Saltillo Coahuila De la familia Olivares Alfaro Muchas gracias También Servando Benjamín Vázquez Podrían cantar una canción De Semana Santa Llamada Jesús También conocida Y no le creyeron Saludo desde Cocula No sé Bueno vamos a ver Si por ahí Gabriel la conoce O que O si también es una canción Dispuesta para este tiempo ¿No? Rodrigo Guerrero Dice Saludos Desde Pénjamo Guanajuato Y Y Y Y Otro saludito Que me está llegando acá Me acaba de entrar José Francisco Álvarez Saludos al maestro Gabriel De parte De Francisco Álvarez Del Conservatorio De Querétaro Que bueno que se siga apoyando La música litúrgica Muy bien Gracias Es un buen maestro También saludos para él Ándale Muy bien Ha hecho un buen trabajo Ahí para la diócesis de De Querétaro Si no me lo recuerdo Hizo sus estudios por allá en Alemania Así que también es una Persona capacitada ¿No? Hay que entender que hay Que hay diócesis que le Que le apuestan ¿No? Y que también hay músicos Que como en su caso Que también le Le invierten a su formación Para luego dar un servicio La misma iglesia Ah pues un saludo entonces Muy grande para él Sí Nos tenemos que ir a corte ya ¿No? Sí Ok Quédese con nosotros Seguimos aquí con Gabriel Compartiendo en esta En este programa especial Enfocada a la música litúrgica Así que ya volvemos Estamos aquí en Música En Fe Mayor Por María Visión Muy bien Ya estamos aquí nuevamente En este tercer bloque De Música En Fe Mayor Seguimos con Gabriel Y con un invitado especial Que ya se los voy a presentar Pero antes sigo aquí Con los mensajitos Que son muchos Yo les agradezco de verdad Cada vez nos la ponen Más difícil Porque cada vez Son más mensajes Y pues lo agradecemos Porque eso nos Nos da A entender Que pues sí Hay mucha gente Acompañándonos Muchas gracias Raúl Martínez Dice saludo Desde Colima El invitado de honor El maestro Gabriel Maestro Gabriel Un saludo Oscar Hernández Gracias Saludos Un saludo Y una bendición muy grande Para ti Marco Que Dios en su maravillosa obra Te llene más de su amor Gracias por el programa Ya que nos ayuda mucho En nuestro apostolado Lo hacemos Oscar Con mucho cariño Y le agradecemos A María Visión Que nos dé Este espacio Para ayudarnos Entre todos Porque pues a eso venimos Adrián Cruz Gracias por tratar Temas litúrgicos Como hoy Eso nos ayuda mucho Saludo al coro Querigma De la parroquia De María Andrea Puebla Dios los bendiga Ricardo Méndez Gracias por este momento Rogelio Baltazar Hola Muy bonito programa La música sacra Es muy bonita Y la música católica Es amplia Como dijo el invitado Hay que cuidarla Con todos sus detallitos Desde Guatemala Saludos Muchas gracias Rogelio Por acompañarnos Hasler Ordóñez Hola Que tal chicos Los saluda Desde Managua Nicaragua Miro su programa Y me encanta Y más porque Estoy iniciando Con este Nuevo ministerio Y me sirve la información Dios les bendiga Que bueno Que nos acompañes Desde Nicaragua Hasler Eh Rodi Ya leí tus mensajitos Que nos mandó Como 5 o 6 seguiditos Eh Cita Cuaro también Adriana Cruz Podrían entonar Nos dice Eh Maestro Gabriel No sé si nos puede echar la mano Dice Podría entonar Un canto de comunión Para el jueves santo O vigilia pascual Y de nuevo Saludo a la parroquia De María Andrea Puebla Y al coro querigma Que toca en la tarde Y alegría y juventud Que toca en la mañana Un saludito más Pedro Castro Ramones Respecto al canto Que acaban de pedir Creo que se llama Jesús ¿Quién tú? Saludo desde Tampico Bueno Ahí tenemos todas las dudas Pero Maestro Gabriel Ni yo la conocemos Así que pues Los vamos a dejar pendiente Para una próxima ocasión Eh Maestro Gabriel Usted Quién mejor presente A nuestro invitado Sorpresa Porque me ha sido sorpresa Para todo A ver Claro que sí Fue una sorpresa También para mí El hecho de que Me acompañara este viaje El padre Carlos Javier Villasmil Que viene desde Maracaibo Muchas gracias Desde Maracaibo, Venezuela Estamos orando por tu país padre Muchas gracias Lo necesitamos mucho Claro que sí Cuéntanos ¿En qué andas por aquí Visitando tierra mexicana? Pues es mi cuarta vez Que vengo aquí a México Especialmente a Colima Por simplemente El agradecimiento A Dios En primer lugar De haber tenido La fortuna De haber conocido Un maestro Como fue José Jesús Frauto López Con quien me inicié Con el camino musical En los niños cantores Del Zulia En Maracaibo, Venezuela Ah pues Vele que nos está hablando Sí, sí, sí Y entonces fue una experiencia De verdad para mí Imborrable Y sigue siendo así Y gracias a Dios A partir del coro De niños cantores Descubrí también Mi vocación sacerdotal Bendito Dios Sí Qué bueno eh Padre a mí me ha gustado Tenerte aquí con nosotros Porque los músicos Siempre nos reclaman Dicen que los padres No nos apoyan Que los padres No nos entienden No nos comprenden Y claro yo le digo Bueno pues Entiendan que los padres También tienen Además del coro Tienen un montón De gente más Y de cosas que atender En cada parroquia Pero pues te agradecemos De todas maneras Y qué bueno que estés También involucrado En esto de la música Sí, bueno Es parte también De la formación Que he tenido Gracias a Dios También en Venezuela Tenemos una riqueza musical Y desde el punto de vista También litúrgico Estamos apoyando Este camino De preparación En cuanto a la formación De los músicos Que nos puedan ayudar Precisamente en la parte litúrgica Y obviamente Es una riqueza Para nosotros El hecho de No solamente contar Con músicos Capacitados Para toda esta tarea Sino en el hecho De que en la música Podemos también Redescubrir Una dimensión espiritual Que ciertamente tiene Para nosotros Un valor Que no tiene precio En primer lugar Y por supuesto Han citado a San Agustín Aquí Y como también Lo quiero reafirmar La música Es un modo Ciertamente De expresión En oración Que alcanza Obviamente Algunas cosas Que a veces No podemos Ni siquiera describir Con la parte Verbal Así es Pues muchas gracias Y Pues quedate aquí Con nosotros Aprovechamos A ver a lo mejor Aquí el maestro Te hace cantar También Nos pedían Un canto Para Jueves Santo O para El Trido Pascual No sé si tiene algo Que nos pudieras compartir O que nos podrías También decir A propósito de eso Si mira Hay cantos Digamos Propios del Del tiempo De la De la cuaresma Que se pueden seleccionar Y se pueden Ir integrando también En esta parte Del Trido Pascual Aunque tenemos Que tener también Muy claro Que en el caso Del Jueves Jueves Santo De este Es el día En que se celebra La institución De la Eucaristía Entonces por lo tanto Hay que buscar Que sea un canto Muy eucarístico Muy eucarístico Que también puede ser Un canto propio Del mismo tiempo De Adviento Pongo por ejemplo Uno Que hace un poco Esta relación Y puede servir Este canto se llama Este es el ayuno Dice así Este es el ayuno Que agrada Al Señor Esta es la sincera Conversión Este es el ayuno Que agrada Al Señor Parte tu pan Con el hambriento Dale posada Al peregrino Este es el ayuno Acoge al inmigrante Y extranjero Este es el ayuno Que agrada Al Señor Esta es la sincera Conversión Este es el ayuno Que agrada Que agrada Al Señor Por el vino Por el vino de tu sangre Gracias Señor Por tu amor Hecho manjar Gracias Señor Por tu fidelidad Te cantamos Te cantamos Oh Cristo Hijo amado Del Padre Te alabamos Oh Cristo Palabra eterna De Dios De Dios Gracias Señor Por el pan De tu cuerpo Gracias Señor Por el vino Por el vino de tu sangre Gracias Señor Por tu amor Hecho manjar Gracias Señor Por tu fidelidad Bellísimo eh Que lindo canto Que claro que está muy especial Para los jueves santos O sea ambos Uno en el espíritu De la conversión Iniesto Y el otro muy en el espíritu Eucarístico Gracias Señor Por el pan de tu cuerpo Te quiero comentar Y les quiero preguntar Aprovechando que tenemos Aquí al Padre Sobre el tema De los instrumentos Pero antes de meternos En eso Que ya sería como Ya para la parte final Déjenme dar Estos últimos saluditos Que me entraron Aquí dice José López Saludo a todos En especial a Gabriel Estel De parte de Pepín Gabrielito Ya tienes tus fans Aquí saludándote Muy bien Dice Concepción Rodríguez Hola buenas tardes Desde Cancún Bonito programa Dios los bendiga Carolina Moreno El que canta ahora dos veces Saludo desde Ciudad del Carmen Campeche México Daniel Güemes Millán Saludo Por favor Podrían repetir el email Para lo de la formación Para coros Gracias Yo no sé si ahí Nos pueden ayudar Ahí está Ahí está Miren Fíjense En su pantallita Aparece Gafrasa Arroba MSN Punto com Que es el correo Aquí del maestro Gabriel Para que usted También pueda Comunicarse Con él Ya de una manera Más directa Y poder también Solicitar algún tipo De apoyo En el tema De la formación Litúrgica Saludo para la familia Reina de Villa de la Paz Y al coro parroquial De Villa de la Paz San Luis Potosí Y un saludito más Me encanta su programa Dice Ángel Puerta Rayo Y siempre lo veo Me gusta el tema de hoy Pertenezco al coro Renovación Carismática De Nindiri Nicaragua Y saludos a ustedes Muchas gracias Como se dan cuenta Nos escriben mucha gente Son muchos coros Así que estos espacios A mí me encanta Qué bueno que los tengamos Yo he estado por ejemplo En tu país padre Muchas veces Tu país que Insisto en la idea Estamos orando Y mucho, mucho, mucho Por ellos Por ustedes hoy día Me encanta ver De repente en cada país Esta expresión En cuanto al tema Cultural En la liturgia En cuanto a los instrumentos Pero Qué dice la liturgia Respecto a los instrumentos Porque de repente Uno se mete aquí En los foros de internet Que hay muchos grupos De música litúrgica Que a veces son Más peleones Que formadores Por eso me salió De alguno de ellos Pero que Se van a los dos extremos Algunos entendiendo El concilio vaticano segundo Y todo esto Del tema de la Inculturación Como Pues aquí En la liturgia Hay que meter todo Y lo que venga En pos de la Inculturación Y otros que Van opinando Que Se ha malentendido Lo que el concilio vaticano Ha querido decir con esto Y hay un abuso Respecto al instrumento ¿Qué es lo sano Respecto al tema De los instrumentos? Yo creo que Bueno En si el documento Es muy claro Con lo que dice Lo que pasa Que muy a menudo Quizás No lo leemos completo Por ejemplo Nos pone un modelo Supremo Y es el canto gregoriano Y si hablamos De instrumento El mejor instrumento Es la voz humana No tenemos otro Y el canto gregoriano Es netamente Música Netamente Canto vocal Solo la voz Y ahí tenemos ya Una riqueza Pero no solamente Tenemos esa riqueza Sino también La riqueza del texto Que todo el texto Es texto sagrado El texto La música Que toda la música Fue pensada Para ese texto ¿Sí? Y luego El modo En el cual Está cada una De las canciones Como lo decía En el set pasado Que están de acuerdo A lo que quieren expresar Entendido A nuestra En nuestra cultura A nuestra música Tonal Modo mayor Y modo menor Para ellos Cada uno de los modos Expresa O tiene una manera De expresar Cada uno de los sentimientos Y no es por entrar En el ámbito De la sensualidad Sino el hecho De que la música Tiene esa riqueza Para tocarte el corazón Pero ojo También Una cosa es El canto gregoriano Que hay que estudiarlo Porque no es No es tan sencillo Como muchos Es que es una sola voz No, espérate Pero hay que conocerlo Para la manera de cantarlo Y también para seleccionarlo Dentro del gregoriano No todo es propio Para todo el año Porque también así fue concebido ¿No? Y bueno Diéndonos un poquito Rápidamente Por el tiempo Pasando a los instrumentos ¿Qué instrumento Será agradable Para Dios? Yo creo que todos Absolutamente todos El problema es ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Y cómo los vas a tocar? Por ejemplo Si hablamos de la cuaresma Y de la semana santa Hasta antes De la vigilia Nos pide que el órgano El órgano Se utilice con discreción Imagínate El órgano El órgano Y si es posible Que mejor se quite Si es posible Entonces Esto ya nos está Nos está diciendo Antemano Que si el órgano Si de por sí Es un instrumento Dicho O coloquialmente Sencillo Suave Que puede tener También una gran Sonoridad Un órgano tubular Con un tuti No sé Ripienos y todo Pero hablando De un registro De un bordón Un principal Cosas más simples Y dice Úsese con moderación Ya eso nos está diciendo Que instrumentos Muy rítmicos No son el momento Durante este tiempo No es el tiempo para eso ¿No? Entonces ahí si tenemos Que poner cuidado En Porque hay quien dice Es que yo sé tocar El pandero Y lo tocan Desde el principio Hasta el final Y en el Padre Nuestro También Y si se puede En el momento De la consagración También lo sonaría A la campanita Dice Con el pandero Sí, sí, sí Entonces no O sea yo creo Que también Tenemos que entender Que hay espacios También de silencio Que debemos De favorecer ¿No? No porque yo tengo Un bonito coro Y hasta el canto De poscomunión Es muy bonito También tenemos que dar Momentos de silencio ¿No? Y ahí entramos En un ámbito También de la De la formación Litúrgica Para la liturgia De todos De todos Absolutamente De todos ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos que entender Que hay que darle El sano equilibrio A toda la liturgia Así lo que se lee Así lo que se lee Así a la humilía Así también un momento De silencio Para entender Todo Gabriel Se nos va el tiempo Lamentablemente Quisiéramos hacerte Muchas preguntas Aquí tengo muchos mensajes Pero me gustaría Padre Gabriel Que nos dejaran Algún mensaje A los coros ¿Qué le podrían decir? Si en algunas palabras ¿Qué mensaje Les podrían dar? Yo diría que Obviamente Poma parte Dentro de la celebración Y dentro de la liturgia Hacerlo con todo el corazón Con toda el alma Y por eso Expresar la mejor oración A Dios Ciertamente Dedicando nuestro canto Lo mejor que tenemos A él Muchas gracias Gabriel La primera cosa También que yo diría Sería felicitarlos Por estar haciendo Este servicio Agradecerles Que hagan este servicio A nombre de la dimensión Episcopal de música Y lo segundo Sería solicitarles Que se acerquen A la comisión De su diócesis O buscar también Estos espacios De contacto Y también De formación Espacios formativos Para que no se vaya a entender De formación A estos espacios formativos Que son necesarios Y enriquecedores Para todos Ahora mismo Que vamos a tener La oportunidad De tener la próxima semana Este 36º Congreso Nacional De Música Litúrgica A mí en lo personal Lo compartía con el padre Carlos Javier Me sirve como un retiro ¿Por qué? Porque profundiza uno En la vivencia De cada una de las celebraciones Que para este año Hemos presentado La temática En torno a la Semana Santa Entonces lógicamente La Semana Santa Nos vendrá Mucho mejor Saboreada Porque vamos a tener Más claridad Entonces felicitarles Y pedirles que Siempre estemos En continua Y activa formación Y que abundemos El repertorio litúrgico Oye Gabriel Muchas gracias La verdad Ha sido un privilegio Tenerte con nosotros Y pues nos la debe Vamos a tener que volver Porque la verdad Un programa muy especial Así que no se lo puede perder Para que ya se haga Su agenda Y aparte El jueves De la próxima semana Para estar con nosotros Celebrando Un añito De programación Aquí en música En Femayor Para los amigos De Tuxtla De Chiapas Ya está confirmado El retiro Femayor De la región sur Que va a ser Por el mes de junio Visite nuestra página www.femayorproducciones.com Ahí aparece Toda la información Del trabajo Que estamos haciendo Como Femayor Pues muchas gracias Dios me los bendiga Ya me dicen Que me despida Padre Y Gabriel Muchas gracias Ya no nos dio tiempo Ni para otra canción Pero bueno Nos vamos Félix Padre Que tal si nos da La bendición por favor La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Este sobre todos nosotros Amén Amén Muchas gracias Nos vemos pronto Siga aquí en compañía De María Visión La mejor canción Que te puedo entregar El mejor concierto Que te puedo dar Es mi vida Como un sacrificio De alabanza Creo Señor En ti Creo Señor Dame una fe mayor Dame una fe mayor Quiero sonar para ti Mi música fe mayor Que te puedo entregar Que te puedo entregar